Laura León habló sobre los proyectos que está realizando y reveló si le daría la oportunidad a un amor más joven que ella. Laura León admitió que podría tener un romance con un hombre que fuera menor que ella. Además, mencionó que está muy emocionada de poder estrenar por fin su cuenta de OnlyFans. Laura León hizo su debut en teatro en la obra Lagunilla mi barrio, por lo que contó lo que este reto representa en su vida. La tesorito negó tener alguna rivalidad con Maribel Guardia. Laura León es una de las personalidades más queridas dentro del espectáculo, por lo que constantemente causa revuelo con sus declaraciones, sobre todo las que están relacionadas a su vida amorosa, como en esta ocasión que habló sobre los hombres menores. En una charla con los medios de comunicación, la tesorito se sinceró y reveló si estaría dispuesta a compartir algún romance con una persona menor, sí. Quiero dos mulatos que me carguen, dijo entre risas pero agregó, quién sabe, como venga, ahora sí que lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y me lo compré, afirmó de manera irónica. Además, recientemente informó que abriría su cuenta de OnlyFans para subir contenido exclusivo para los fans que suscriban, por lo que mencionó si ya tiene una fecha para comenzar con el contenido, sí, ya quiero empezar el OnlyFans. Muy pronto, Tesoros reveló en una entrevista para el programa de primera mano. Por ahora, Laura León se encuentra enfocada en su trayectoria como actriz y cantante, pues hará su debut en el teatro musical a través de la obra Lagunilla Mi Barrio, en la que comparte actuación con Albertano, Violeta Isfel, Lizardo, Maribel Guardia, entre otros. Respecto a esta nueva etapa en su vida, mencionó, yo estoy feliz, les garantizo que para mí es una gran satisfacción poder estar aquí. También, remarcó que el público, quien la ha acompañado durante toda su carrera artística, es su principal motivación para seguir descubriendo nuevos horizontes. El público es el que me levanta, el que me hace ser feliz, el estar entregada a la vida, el público, es una ilusión. Sobre sus compañeros y el reto que esta obra musical representa, expresó su agradecimiento, como quiera que sea. En la trayectoria es tener el gusto y el honor de trabajar con tantas personas tan bellas y hacer por primera vez teatro, pues me funcionó. Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios de tener esta oportunidad tan linda, estamos todos entregados. Finalmente, la actriz también se tomó un momento para desmentir que existe un rivalidad entre Maribel Guardia y ella. Jamás, es mi reina adorada, la quiero mucho y se merece lo que se merece. Es una gran señora que ha estado toda su vida en teatro. Y yo a Maribel la quiero y la admiro mucho, concluyó. ¡Gracias!